Luego de que la selección mexicana le arrebatara el triunfo a Portugal en los últimos minutos del encuentro, el técnico del conjunto lusitano, Fernando Santos, aseguró que México contó con fortuna para sacar el empate a 2-2 aunque también destacó el estilo de juego del conjunto comandado por Juan Carlos Osorio. En conferencia de prensa al término del encuentro, Santos aprovechó para enviar mensajes de apoyo a sus compatriotas tras los incendios forestales que provocaron el deceso de varias personas. En primer lugar, quiero dar un mensaje a nombre de los jugadores, estamos muy tristes por lo que ocurrió en Portugal y somos solidarios con todos los portugueses. Después, respecto al juego, fue un buen resultado conseguido. El equipo portugués hizo un buen juego y tuvo control de partido. Fue un gran encuentro ya que el equipo de México fue muy rápido, muy agresivo, presionó mucho, no dejaron al equipo controlar el balón, fueron ganando confianza y así, durante 25 minutos de partido, el equipo portugués se vio obligado a dos o tres pases y soltar el balón, se creaban situaciones de peligro pero estaban parado muy bien defensivamente, dijo el estratega. Respecto a las llegadas que generó su equipo frente al marco del guardameta mexicano Guillermo Ochoa, Fernando Santos dijo, nos crearon algunos problemas y después no fuimos capaces de responder a la movilidad, dinámica y presión que nos exigía México, que tiene buenos jugadores pero no creo que tuviera grandes oportunidades de gol. De hecho nosotros tuvimos la oportunidad del 2-0, muchas opciones, pero el equipo de México corrió con fortuna, metió el 1-1, tuvimos más control recortamos espacios y estoy contento con el juego del equipo. Pudimos aprovechar más a Cristiano pero el equipo de México se defendió bien, agregó. Por último, habló sobre el gol anulado con el vídeo Asitant referé y aplaudió la medida aunque reconoció que fue un tanto confusa la forma en que los árbitros actuaron. Sí, el sistema es bueno, es bueno para el fútbol solo que deberían informar hasta dónde revisan la jugada porque Cristiano manda el balón al poste y luego todo es muy confuso después del gol.